Bienvenidos al Skip Room, el misterioso caso del volcán Freesisters. Este volcán se localiza en Oregón, Estados Unidos. Se formó hace 120.000 años por la subducción de placas tectónicas. Se considera un volcán muy peligroso, ya que la superficie está inflandose desde el año 1993. Es un volcán muy curioso, ya que no sigue el típico ciclo volcánico que pasa por las etapas de inflación y elevación de la superficie, seguidas por una erupción y subsidencia del terreno. La deformación observada de su superficie tampoco encaja con los modelos teóricos típicos volcánicos. Para poder salir del Skip Room, tendrás que resolver... ¿Qué hay bajo el volcán Freesisters? ¿Se sigue inflando a día de hoy? ¿Por qué se comporta así? Pista 1. El volcán no tiene sismicidad ni gases. En los datos de deformación, has de buscar. Interferometría radar de apertura sintética. El radar es una técnica de teledetección activa. El satélite manda una señal a la Tierra y ésta regresa al satélite, midiéndose así la distancia entre la superficie de la Tierra y el satélite. La señal es una onda electromagnética, en concreto microondas, por dos razones. Uno, pasan a través de las nubes y dos, pueden usarse también de noche. La nitidez de la señal depende del ancho de la antena, pero la antena no puede ser gigante. Mediante múltiples señales radar se consigue una antena virtual que simularía una antena física muy grande. De ahí el nombre de apertura sintética. Cada vez que pasa el satélite, se registran la intensidad y la fase de la señal recibida. Así, en otro instante de tiempo, el satélite registrará otra señal. Un interferograma se obtiene al combinar la fase registrada en diferentes momentos. De esta manera obtenemos un patrón que indica cómo se ha deformado la superficie. También usaremos datos GPS para conocer la deformación. Pista 2. El interferograma en el periodo de máxima deformación tiene simetría radial. Esto reduce los tipos de cámaras magmáticas posibles, siendo la fuente esférica, de tipo SIL y el esferoide prolato los que vamos a analizar. Pista 3. El teorema de Bayes te puede ayudar a encontrar la cámara magmática más probable. Con este teorema matemático obtenemos la probabilidad de los parámetros que definen cada modelo y qué geometría de cámara es la que mejor reproduce los datos. Con los datos INSAR y GPS de deformación, obtenemos cómo se ha inflado la cámara magmática en cada intervalo de tiempo analizado. Sería como ver cómo y cuánto se ha hinchado un globo en diferentes momentos. Combinando todos los datos, obtenemos una serie del cambio de volumen experimentado por la cámara durante 26 años. Y ya puestos, comparamos esta serie con otros tipos de volcanes. Pista 4. En 3Sisters no hay cambios de microgravedad. Esto descarta una posible inyección continua de material dentro de la cámara. También descarta posibles sistemas hidrotermales activos. Pero el comportamiento viscoelástico de la roca alrededor de la cámara magmática caliente sí podría explicar la deformación que observamos en 3Sisters. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!